Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro segmento de economía y nos acompaña Lucho Morán, que nos viene a ver de las aperturas de los mercados de especialistas. Así es, Samuel, ¿cómo estás? Bueno, bien, 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 bien. ¿Cómo les va, Marce? ¿Cómo te andas? Que traigas la fórmula para generar. Oye, un tema muy polémico. Esta semana se desató una polémica, digamos, por ese tema y qué bueno que lo traigamos a la mesa para conversar, para conocer las opiniones de todos y también poder plasmar algunas ideas importantes, porque este tema, si no se lleva de la mejor manera, si no lo discutimos... Se desinforma. Y si no lo discutimos como sociedad, corremos el riesgo también de que Panamá haga un paso que puede ser dañino para todos y cada uno de nosotros. ¿Se necesita o no se necesita formación o mano extranjera para poder ir creciendo como país? Porque la verdad es que somos una población bien restringida. Así es, muy buena la pregunta y ese es el gran debate. La mano de obra migrante siempre es positiva. Hay que reconocer que todos los países, inclusive los países europeos, países del sur, necesitan y les ha ayudado mantener una mano de obra migrante para poder desarrollar, para poder crecer, para mejorar la innovación, para que haya emprendimiento. Entonces, pero esta entrada de emigrantes debe ser muy pausada, regulada y muy estratégica. Esta semana, por ejemplo, uno de los profesores de la Universidad de Harvard, Ausman, establecía que Panamá debe competir por talento, es decir, que debe traer mano de obra extranjera para algunos sectores y se ha tomado el argumento como, bueno, esto tiene que ser sí o sí y no tomar en cuenta cómo está el mercado local actualmente, que es donde lo que tú me consultabas. Hay que ver que el mercado laboral actualmente está bastante complicado, de que un mercado laboral bastante rígido, uno sale de un sector, deja de trabajar en un sector, Marci, cuando vas a buscar en otro sector no encuentras fácilmente empleo. Y es la situación actual. Sara, hay mucho desempleo juvenil, gente de 18 en adelante que hoy sale de la universidad y cuenta múltiples barreras para entrar al mercado laboral. Aparte de eso, Panamá se está caracterizando por una alta informalidad. Y esto independientemente que estén preparados al 100%. Así es, es altísima independientemente si están preparados, es decir, yo puedo tener una licenciatura, una maestría, voy a la empresa y busco trabajo y me dicen sí, tenemos este puesto de trabajo con múltiples funciones, que tienes que saber de todo y ser especialista en todo, pero un salario de 800 dólares. Esa persona, el primer camino que va a tomar es la informalidad. Y como dice Amael, ya casi alcanza el 45% de la población. Claro. Entonces, dentro de todos estos, vemos que hay algo que corregir antes de pensar en mano de obra migrante. Mira, como yo lo veo, ayer hablábamos de que se firmó un convenio de construcción de un puerto, de un puerto, en Puerto Amueli, ¿te acuerdas? De Gilport Holding. Entonces, qué bonito sería que toda nuestra costa, porque tenemos una, es lo que más tenemos son costas, desarrollarnos como un país portuario, tenemos la capacidad, tenemos la suficiente cantidad de seres humanos para poder recibir todo ese mercado, toda esa industria portuaria. No. No la tenemos. Así es. Entonces, ¿cómo la desarrollamos? Perfecto, tocaste un punto bastante válido en el sentido de que, ok, yo por industrias, por sectores, debo ver qué hace falta. ¿Cuánta gente localmente estoy preparando? ¿Cuántos se van a graduar? ¿Cuántos de los que hablamos los voy a incorporar? Porque yo tengo que incorporar inclusive a los ninis, por ejemplo, a los sectores. Y debo pensar primero en lo local antes de yo traer un extranjero. Y eso es lo que hacen múltiples países. Por ejemplo, en la parte logística, lo que se ha observado, y me tocó trabajar un estudio que hicimos en el año 2014, con ese propósito, hay ciertos sectores que necesitan mano de obra migrante, que necesitan más profesionales, especialistas en ingeniería. Y por qué no, si la industria o la logística lo necesita, yo puedo a través de convenios, regulaciones, permisos especiales. Mientras preparo el local, poder traer esa mano de obra extranjera. El problema sería que si yo no tome en cuenta lo que está pasando actualmente, y yo comience a traer mano de obra que no necesito. Hay un paso muy interesante. O no especializada. O no especializada, que eso es lo otro. Porque puedo traer más pobreza, puedo traer mano de obra que inclusive incremente la delincuencia, la criminalidad, gente que no viene con buenos propósitos. Se desarrollan guetos alrededor del desarrollo económico. Totalmente. Una mano de obra muy barata, no especializada, pero que hace lo que sea. Y por ese propósito de traer mano de obra, pensando que van a abaratar el costo y que para la empresa va a ser mejor, imagínate, esto puede ser negativo. Hay un caso muy interesante, estudios de Estados Unidos reflejan, por ejemplo, que en la medida que se aumentó la mano de obra migrante, principalmente la doméstica, personas que venían de otro país a desarrollar o trabajar en esa área, la mujer profesional pudo salir, o mejor calificada, pudo salir a trabajar y ganar mejores ingresos, porque tenía alguien en la casa que cuidaba a los hijos. Entonces, la mano de obra migrante, bien establecida por sector, es positiva también. ¡Wow! Y de verdad mencionaste algo importante cuando dijiste que a veces se les da oportunidad, bueno, que sería lo ideal darle oportunidad, empezando al panameño primero, en tema de negocio, y luego el extranjero, que yo creo que eso no es, bueno, quizás es algo que no se logra ahorita mismo, pero puede ser también por el tipo de servicio o la preparación que tiene el panameño. Entonces, cuando tú haces un balance y dices, una empresa está buscando gente chispa, gente que sea proactiva, gente que tenga ya una preparación que vaya más allá de sus estudios, sino esas ganas de siempre querer aprender y seguir adelante. Totalmente. Agarro lo que mencionas, porque ahí es positivo explicar de que, ok, queremos competencia, la competencia buena, pero la competencia con iguales condiciones. Podemos competir con cualquiera persona afuera, pero sabemos que tenemos que mejorar las condiciones actuales. Un panameño en promedio hoy estudia nueve años de escolaridad, es decir, más o menos puede llegar hasta niveles secundarios. Claro. Cuando tú comparas con los países que más visitan Panamá, la mayoría pasan de 10, 11, 12, 13 años de escolaridad, es decir, ¿por qué no mencionar algunas nacionalidades? El colombiano tiene unos años de escolaridad más altos, el venezolano, Perú, Chile, Brasil, que son países del sur, y bueno, si vemos Europa, estudian mucho más. Entonces, cuando ese extranjero viene, obviamente, va a tener mejores condiciones porque tiene más años de escolaridad. La calidad educativa de una escuela pública de ellos puede ser que no sea la misma con respecto a la de nosotros. Entonces, la preparación es sumamente importante. Ok, vamos a competir, pero iguales condiciones. Una persona no puede competir una maratón con otro, que tiene los cordones atados, y el otro tiene unos mejores calzados para correr. Claro, y aunque nos duela aceptarlo, porque para poder corregir tenemos que identificar nuestras debilidades. Así es. Nuestra cantidad de años de escolaridad nos afecta, incluso en las habilidades blandas. Muchos extranjeros vienen con eso más desarrollado. ¿Y a qué me refiero? La comunicación efectiva. Así es, responsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo, y eso debemos enseñarnos en nuestras escuelas. A mí me gustó mucho el anuncio de los gremios empresariales, que a lo mejor están a favor de esta medida, pero sería bueno también que salgan y comuniquen la importancia de nuestra revolución educativa. Nosotros queremos competir con el mundo, pero tenemos que competir también en iguales condiciones. Fíjense que, por ejemplo, la tasa de exerción es alta. Mucha gente estudia, hace la primaria, y cuando va a la secundaria, decide ir a trabajar. Los jóvenes no están insertos en ese sistema educativo, y hay una disparidad enorme entre la escuela y el trabajo. Eso tenemos que corregir como las cosas locales primero, que es uno de los mensajes claves. Entonces, corregir al interno, lo de casa, para poder pensar entonces si nosotros vamos, un intercambio profesional, o si los profesionales vienen. Claro que sí, esto es lo que se denomina fuga de cerebros. Y en Panamá mucha gente se quejaba, por ejemplo, por la entrada de la mano de Obras, menciono nacionalidades sinvergüenza, sin pena, lo digo, venezolanos. Y muchos panameños se quejaban y decían, no, ellos vienen a robar nuestros trabajos. No, señores, independientemente de la nacionalidad, cuando usted está preparada y preparado, no hay quien le robe el pan. Entonces, el consejo, y esto no solamente lo digo a nivel profesional, o sea, a nivel de lo que sea que compitas en la vida, para obtener las oportunidades hay que estar preparados. Es una parodita clave. No existen, la suerte no existe, existen oportunidades y existen personas preparadas para aquellas oportunidades. Entonces, también hay que jugar vivo, así en buen panameño te lo digo, para cuando viene la llamada fuga de cerebros, tengamos panameños también preparados para poder ocupar esas plazas de trabajo y no tener que necesitar mano de obra extranjera. Cuando, por ejemplo, disculpa, se dio la construcción del metro, también entiendo que hubo mucha mano de obra extranjera en la parte de arquitectura, porque era necesario. ¿Qué panameño tiene experiencia construyendo metros y ese tipo de trenes? Entonces, también hay que ser humildes y aceptar cuando se necesita la mano de obra. Totalmente, y en ciertas áreas, por ejemplo, en logística, tú mencionabas el caso del metro, a lo mejor grandes proyectos que necesitamos, pero ese creo que también es el rol, como sociedad y como país, ver esas oportunidades que también necesitamos. Por ejemplo, el emprendimiento. El emprendimiento extranjero siempre es una alternativa, gente que viene y establece una pyme y dice, oye, yo voy a contratar mano de obra local, pero voy a establecer mi negocio. Esa es una buena oportunidad de explotar. También los países se equivocan cuando yo traigo mano de obra extranjera, pero también esa mano de obra desarrolla otra actividad. Por ejemplo, imagínate una persona que viene afuera con un título universitario, maestría, y esa persona no encuentra cabida en el país. Y por obvio motivo termina en otro sector, por ejemplo, transporte, que comúnmente pasa. Restaurante. Yo pierdo como país productividad también no dándole una orientación a esa persona que trabaje en el área donde es innecesario. ¿Por qué no? Porque que prepare a un local mientras el local toma experiencia del que viene de afuera y se desarrolla. Pasa mucho. Claro, también. Eso se ha hecho, pero como tú decías, Lucho, eso hay que hacerlo organizadamente, porque si bien, es cierto, nadie pierde resultados si está capacitado, pero en el área empresarial sí hay competencia desleal. No es lo mismo llegar a un país en el cual tus condiciones de negocio para ti son favorables porque no pagas impuestos, estás en la informalidad, puedes ofrecer precios más baratos, con menor calidad, y al final tú estás en la jugada y no tienes los compromisos que tiene un local. Así es. Entonces, hay que hacer las cosas con cuidado. No es decir que... A usted. Porque yo soy el mejor imprimiendo banner, no va a venir algo y lo va a hacer a dos dólares porque lo hace debajo de un taller. Y hace una de las críticas principales, el tema de los bajos servicios o costos que ofrece, a lo mejor el que viene de afuera, digamos, ahí se necesita cierto tipo de regulación, porque es lo que decíamos, competir es sano, perdón Marce, pero también en iguales condiciones. En iguales condiciones. Claro, hablamos de... Me llama mucho la atención lo que está diciendo Amael. Amael está hablando de la competencia desleal. Que no debe ser. Que es un tema. Y los mismos panameños tenemos que competir lealmente con otro panameño. Porque, ¿qué pasa? Nosotros mismos estamos aceptando a veces la mano de obra más barata porque me conviene y compito deslealmente con el otro restaurante, con el otro local. Entonces, vamos que es parte y parte. Todos tenemos que poner, pues, ¿sabes? Todos tenemos que poner nuestra parte, valga la redundancia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Mucho buen tema. Hablando, pues, de este interesante tema, vigente economía, apertura del mercado de profesionales. Gracias.